Módulo académico de aprendizaje ecuaciones diferenciales. Inicio. El propósito de este módulo es que el estudiante pueda indagar las competencias, sus elementos y características en razón de los contextos en el ámbito laboral. Para lograrlo se ha diseñado este módulo académico de aprendizaje teniendo en cuenta los algoritmos matemáticos y sus diferentes aplicaciones. El módulo académico de aprendizaje consta de tres elementos de competencia. El primer elemento aborda las ecuaciones diferenciales de primer orden, la forma de solucionarlas y ejercicios en contexto. Su aplicación está relacionada con problemas de crecimiento y decrecimiento, enfriamiento y calentamiento de cuerpos, mezclas y circuitos en serie. El segundo elemento contiene ecuaciones diferenciales de orden superior y aplicaciones principalmente a la física en sistemas, resorte masa, también circuitos en serie análogos y deflexiones de vigas. El tercer elemento estudia la transformada de la place y su aplicación en los modelos matemáticos lineales tales como circuitos eléctricos en serie, cuando las funciones de conducción son discontinuas, teniendo en cuenta las series de Fourier, cuya aplicación se relaciona principalmente en movimientos amortiguados de una masa M en un resorte y en oscilaciones amortiguadas forzadas.